¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Natividad Sánchez, bienvenidos a Querétaro TV Noticias y Alerta Crow. Este jueves 4 de agosto, hoy celebran con una feria en Aranberry, Nuevo León, ser los mayores productores de aguacate del país. ¡Comenzamos! Esta mañana se presentó un incendio en un taller mecánico de la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Corregidora. Al parecer fue un cortocircuito lo que provocó el incendio. Dicho incidente dejó cuantiosos daños ya que el taller se quemó casi en su totalidad. Otro lamentable suceso ocurrió con el fallecimiento de un hombre luego de que saltara de la camioneta en la que viajaba de copiloto al percatarse de que el vehículo se quedó sin frenos y al caer el remolque se quedó prensado. Anuncian marcha rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Más de mil queretanos agremiados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas serán presentes el próximo 8 de agosto para exigir que sea reorientado el gasto público que hoy beneficia, dicen, solo a un pequeño grupo de grandes productores. Francisco Domínguez Servién supervisó la primera etapa de las obras de infraestructura pluvial en Santa María Magdalena. Dichas obras consisten en una construcción de un deflector, además de la construcción de dos puentes vehiculares, así como dos puentes peatonales, todo esto con una inversión de más de 200 millones de pesos. Y la Fiscalía General del Estado informó que como parte de la investigación relacionada con la balacera en Paseo de la República, se han recabado ocho entrevistas de testigos, entre ellos el chofer de un taxi cuyo vehículo sufrió daños en su camioneta. Adicionalmente, trabajaban en el esclarecimiento del caso. Y el Secretario de Educación en el Estado, Alfredo Botello, dialogó y felicitó a 50 egresados de la Universidad Tecnológica de Querétaro, beneficiados por los programas México Profesional, Tecnología y Proyecta 100.000 de las generaciones 2015-2016 y 2016-2017. En deportes, el fútbol femenil ha comenzado los Juegos Olímpicos de Río. Ayer, las 12 selecciones femeniles se enfrentaron para dar comienzo a la justa olímpica más importante del mundo. Y siguiendo con el tema futbolístico, la selección mexicana, quienes son los actuales campeones olímpicos, se enfrentaron en su último partido de preparación ante los alemanes, empatando a dos tantos. Los goles de los mexicanos cayeron al 52 por conducto de Oribe Peralta y Pizarro al 60. En breve, ese equipo profesional de neurocirugía del Hospital Regional extrajo con éxito un tumor cerebral complejo y atípico e impulsan proyectos productivos de nopal en el municipio de Colón. Además, la Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora recuperó un vehículo con reporte de robo. Estas y más noticias las pueden ampliar en www.querétaroTV.com y Alerta Cro. Soy Natividad Sánchez, excelente noche. QuerétaroTV.com, televisión online.